Música Contextualizados en nuestro proyecto universitario, sabemos que en él está plasmada la misión y la visión institucional. La misión de la escuela es formar ciudadanos y ciudadanas en valores, conocimientos y competencias del saber administrativo público para incidir en la gestión de las organizaciones del Estado, de las instituciones y de la ciudadanía en general. Y su visión está encaminada a, en el 2019, ser una institución de carácter universitario, acreditada de alta calidad, que incida en la transformación tanto de las instituciones del Estado, sus organizaciones, como de la sociedad en general. Para ello, la ESAC, recordemos que tiene tres campos de acción, la docencia, la investigación y la proyección institucional. En el campo de la docencia, específicamente hablando, la institución, desde su tarea de formar administradores públicos, ha diseñado programas, entre ellos está el programa de administración pública territorial, que tiene una cobertura nacional y que de esta manera está también dando respuesta a la responsabilidad que tiene la universidad frente a la educación a distancia. Educación a distancia que tiene que estar encaminada a romper fronteras y ampliar coberturas a llegar a los lugares donde la educación presencial no ha podido llegar. En este compromiso a la escuela, con el programa de administración pública territorial, llega a 15 direcciones territoriales con sus respectivos ETA, más o menos en 90 lugares del país se están formando administradores públicos. En un buen número de ellos, en este momento, están recibiendo el curso de inducción para iniciar este proceso de formación. ¿Qué hacemos entonces para llegar a esos lugares? Tuvimos que presentar al Ministerio el programa de administración pública territorial, que como podemos ver, tiene el código del SNIES y el registro calificado correspondiente para poder ofrecer el programa. El requisito indispensable de las políticas educativas es tener el programa con registro calificado para poderlo ofertar. En modalidad a distancia, esta modalidad a distancia puede desarrollarse bajo dos metodologías, que es la metodología de distancia tradicional con las tutorías presenciales y con apoyo de la metodología virtual. Así se va a adelantar este programa, con las tutorías presenciales y el apoyo de la virtualidad. El Plan de Estudios de Administración Pública Territorial está organizado en siete núcleos temáticos que recogen todas las temáticas que deben abordar los estudiantes para desarrollar las debidas competencias y formarse integralmente como administradores públicos. Y son 156 créditos y dura 10 semestres. Asimismo, este programa, como les dije al inicio, se está ofreciendo en las 15 direcciones territoriales y la sede central los fines de semana y también en 73 ETAP para estar, estamos diciendo que estamos en 90 lugares ofreciendo nuestro programa de formación. Los núcleos temáticos de los que estamos hablando son espacio, tiempo y territorio, gestión del desarrollo, estado y poder, problemática pública, economía de lo público y una deformación general. Igualmente, ¿por qué estábamos hablando que era de metodología tradición, de distancia tradicional? Porque hay unos encuentros tutoriales que se denominan secciones presenciales donde el docente tutor desarrolla una serie de actividades para confrontar al estudiante para conocer también qué inquietudes, qué dudas tuvo en ese proceso de aprendizaje independiente que desarrolló en esas tutorías guiadas que adelantó el profesor para saber qué conocimientos debe fundamentar más, qué competencias hay que fortalecer, qué actividades hay que adelantar para que el estudiante logre los objetivos de aprendizaje propuestos. Estas tutorías no son clases magistrales del docente, sino son actividades tutoriales, como su palabra lo dice, para acompañar en grupos pequeños, en grupos grandes al estudiante, despejarle sus inquietudes, fundamentar las dudas que puedan haber quedado de su aprendizaje y lograr desarrollar actividades, talleres, seminarios, foros, debates, visitas de campo, otras actividades que le permitan al estudiante fundamentar sus conocimientos sobre el tema que se esté abordando en ese momento. ¿Por qué? Porque hay que afianzar el aprendizaje autónomo que está adelantando el estudiante. En este programa de la educación a distancia es importante que todos tengan clara que la gran responsabilidad es del estudiante donde él autónomamente, independientemente, pero con la tutoría de su docente se va formando y va autogestionando su propio proceso de aprendizaje para el desarrollo de las competencias y alcanzar el perfil del egresado previsto. ¿Cuáles son entonces las características de ese tutor? Nuestro tutor tiene que ser una persona que reconoce al estudiante como un actor de aprendizaje, que tiene una capacidad flexible para reconocer que el estudiante tiene unos ritmos y unos procesos y unos tiempos de aprendizaje, que propicia las actividades de indagación y de investigación para el desarrollo de esas competencias estudiantiles, que motiva, que acompaña, que guía permanentemente al estudiante para que no baje la motivación de logro, no baje el interés por aprender, que adelanta procesos de acompañamiento continuos, de evaluación, que lo lleva, que aprenda, a que busque en otros lugares, que utilice las herramientas que nos ofrece la educación virtual, que utilice las estrategias que se han propuesto para desarrollar competencias, habilidades investigativas. Asimismo necesitamos, como necesitamos ese docente competente, que ayuda, que facilita, que hace monitorías, que hace tutorías, que es un mediador, que es un facilitador del aprendizaje, también necesita el programa un estudiante que sea libre, que tenga capacidad de aprendizaje independiente, que sea proactivo, que le guste estar permanentemente indagando, que desarrolle la cultura de leer, de analizar críticamente los documentos, de elaborar síntesis, que le guste investigar, que aprenda a hacer registros de esas investigaciones, que le guste trabajar colaborativamente, construir con otros, que apoye el aprendizaje de sus compañeros, que tenga un proyecto de vida con deseos de superación y que ese proyecto de vida lo conecte con este proyecto que va a iniciar de formación, que le guste estudiar, que le guste indagar, que no se conforme con lo que el docente le entrega, que genere otros momentos y espacios para que pueda fortalecer su proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los entornos que el estudiante va a utilizar para ese aprendizaje? Hay unos entornos que son propios, que es que se aprende haciendo, que se aprende elaborando las actividades, que se aprende en todo momento, que se aprende leyendo y escribiendo, que se aprende asumiendo con responsabilidad los compromisos a los que se ha comprometido, que está permanentemente entrando a su espacio, si es en la plataforma, para indagar las tareas, para participar en los foros, para entregar los compromisos que tiene. Y si es de manera independiente, con la metodología de tutoría presencial de cada ocho días, llevando sus trabajos, elaborando sus lecturas, entregando sus compromisos, o trabajando con sus compañeros, y que siempre está comunicado de manera interactiva con su docente, que es un facilitador, un mediador pedagógico, que no está entregándole clases magistrales, sino está facilitándole y generándole espacios y entornos para que él aprenda. ¿Cuáles entonces serían, si estos son los entornos, y si este es el propósito de generar autonomía, cuáles son entonces las estrategias de aprendizaje? Las estrategias de aprendizaje son actividades que el docente prepara con la intencionalidad de alcanzar unos objetivos de aprendizaje, y que están apoyadas en unas tareas y en unas técnicas. Vamos a ver cuáles son las privilegiadas y por qué estas estrategias se hacen de manera intencionada, porque su propósito es alcanzar procesos de aprendizaje, logros de aprendizaje, en unos espacios y en unos entornos que están mediados y apoyados por la psicología educativa y la pedagogía que nos dice cuáles son los momentos en que el estudiante aprende más, cuál debe ser el proceso, cómo es que se desarrollan las habilidades de pensamiento, cuáles son los momentos, cómo es que el estudiante aprende a construir, asimilar el conocimiento, a transferirlo, entornos que le hay, cómo es que se aprende a aprender, el desarrollo de la metacognición, cómo es que el estudiante debe analizar críticamente su proceso, en qué momentos es que aprende con mayor facilidad, cuándo debe ser, dónde debe ser ese espacio de aprendizaje, cómo debe estar rodeado ese ambiente para que el estudiante se le facilite asimilar, construir nuevo conocimiento, cuáles son las herramientas que debe entregar el facilitador, el docente, tutor, para que el estudiante desarrolle mejores habilidades, cómo deben ser esos textos que entrega, cuáles son las mediaciones que necesita para que el aprendizaje llegue, cumpla el propósito que tiene que cumplir y el estudiante pueda luego transferir esos conocimientos en contextos reales, en situaciones que lo lleven a reflexionar, a indagar más y a transformar esa realidad. Entonces, ¿cuáles son esos métodos más privilegiados por la educación a distancia? Uno de ellos es el método de aprendizaje basado en problemas. Con él, el estudiante aprende desde el planteamiento de preguntas, desde el cuestionamiento, aprende a indagar a través de la investigación, a través de la copia de información, la aplicación de encuestas, observaciones directas en los contextos reales. Otro es el seminario investigativo, del que hablaremos más adelante en otra sesión, en el cual el estudiante construye conocimientos partiendo de sus saberes previos, de unas actividades individuales, de unas construcciones colectivas con sus compañeros y de un debate donde el docente le hace las fundamentaciones requeridas desde lo conceptual y contextual para afianzar los conocimientos. Otro es el aprendizaje basado en proyectos, que tiene también de común, que se hace a través de procesos investigativos, de indagación y de trabajo de campo, donde el estudiante tiene la oportunidad de a través de diseño de proyectos, aplicar lo que sabe, elaborar un marco teórico para desarrollar las actividades de campo, recoger información, analizarlas y hacer una nueva construcción o recreación del conocimiento. Otro método es los talleres o el trabajo que se apoya en el trabajo colaborativo, que es el que se hace en el aula, que es el que debe caracterizar las tutorías presenciales, donde el docente, a través de talleres, propicia trabajo colaborativo para que los estudiantes, dentro de ese ejercicio, compartan conocimientos, despejen dudas, que luego se las presentan a su docente para la fundamentación teórica que él debe hacer. Y también están los laboratorios, o las actividades de simulación, donde los estudiantes proyectan acciones que le permiten generar experimentaciones sobre hipótesis que se han planteado y luego comprobar a través de la experimentación si éstas son validadas o invalidadas. Asimismo vienen las tutorías, que es la mediación directa del docente, que no puede ser, lo vuelvo a reiterar, clases magistrales, sino asesorías, fundamentaciones, mediaciones con los estudiantes para que ellos despejen dudas, conozcan el saber del maestro y cómo él les puede facilitar alcanzar esos objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las técnicas y estrategias propias de estos métodos? Pues las discusiones, los debates, las relatorías, los textos académicos, los textos gráficos, los mapas conceptuales, el desarrollo de textos académicos que le permitan hacer análisis de lectura, síntesis, extraer conceptos, elaborar hipótesis, validar hipótesis, hacer reflexiones, tomar posiciones frente a lo que se ha dicho, generar discusiones críticas, hacer el desarrollo de elementos gráficos como mapas mentales, redes semánticas, mapas conceptuales para organizar bien el pensamiento, organizar las ideas, eliminar ideas que no correspondan en ese momento al tema que se está atendiendo y llegar a conclusiones y a construcción y recreación de conocimiento de manera válida. ¿Cuáles son los recursos didácticos en los que se puede apoyar tanto el docente como el estudiante para adelantar estas actividades? Pues tenemos los textos, tenemos los cuestionarios, el trabajo de campo, las películas, los videos, las ilustraciones, los documentos referidos por el docente y las demás películas y otros recursos que considere conveniente. ¿Cuáles son las implicaciones entonces tanto del docente como del estudiante en esta metodología distancia privilegiada para el desarrollo del programa de administración pública territorial? Necesitamos docentes que sean más facilitadores, que sean menos catedráticos, que propicien más el trabajo en equipo, que propongan más actividades colaborativas, que adelanten procesos de investigación, que trabajen más la metodología de proyectos, de seminarios, que sean menos dictadores de clase, que no, que eliminen dentro de su chip, que no son tarea de clases expositivas, que no es entregar el conocimiento ya elaborado al estudiante, sino facilitar para que él lo recree, para que él elabore nuevo conocimiento, que él lo contextualice, lo trabaje con sus compañeros, lo lleve a la realidad, a partir de estudios de casos lo coloque en contexto, lo macie y de esta manera él considere, lo apropie de la manera más significativa. Para ello también entonces el modelo de programa de APT dice, no podemos seguir en la evaluación tradicional, tenemos que proponer otro proceso de evaluación, usted sabe que la evaluación tradicional está caracterizada porque es terminal, se busca respuestas concretas de acuerdo a lo que se ha trabajado o lo que han trabajado los teóricos, no, aquí la evaluación es de proceso, de mediaciones, evaluación, acto de evaluación del estudiante, co-evaluación por parte de sus pares, acto de evaluación por el docente, pero donde se haga, se privilegie las pruebas, el método de preguntas de pruebas ECAES, se le permite al estudiante elaborar documentos, se le validen los mismos, se retroalimente, se le diga cuáles son sus fortalezas, en qué aspectos debe mejorar, también se privilegie la evaluación a través de mapas conceptuales, a través de proyectos, para que se tenga en cuenta todo el proceso que hace el estudiante, porque es importante recordar acá en la evaluación, que el sistema de créditos está diseñado, es para valorar todas las actividades que el estudiante adelanta para su proceso de formación, entonces el docente tiene que tener en cuenta todas estas estrategias de evaluación, a la hora de hacer su planeación pedagógica, entonces la planeación pedagógica del docente, en este contexto del programa de administración pública territorial, tiene que partir de conocer el PUE institucional, para que vea cuál es la tarea que tiene la escuela en la formación de administradores públicos, para que vea cuál es la responsabilidad que tiene en la formación de esos administradores públicos, para que vea qué le compete al docente contribuir en esa responsabilidad de la institución. Y luego de que conozca el PUE y los demás documentos institucionales, empiece a hacer la planeación, y el plan de estudio, lógicamente, empiece a hacer la planeación pedagógica de su seminario, de su asignatura o del módulo, considerando todos los elementos que caracterizan el programa, tanto pedagógicos como administrativos y como de gestión.